Mi corazón, te ibas para siempre de mi lado Y después que te entregué mi corazón La parte más sincera del amor La parte más bonita de mi vida Te fuiste sin desierto ni un adiós Me estaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera Deja en bandera como yo te quise a ti Rezaré Porque tus sueños se van siempre realidad Para que nunca, nunca sufra Deja en bandera como estoy sufriendo yo Rezaré Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres quien te quiera Deja en bandera como yo te quise a ti Rezaré Porque tus sueños se van siempre realidad Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que encuentres lo mejor que hay en la vida Para que nunca, nunca sufra Deja en bandera como yo te quise a ti Deja en bandera como estoy sufriendo yo Deja en bandera como yo te quise a ti